¿Qué es la crisis europea? Europa se preparó para una gran crisis y esa crisis iba a ser una crisis energética fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el gas natural, el gas ruso, que es el principal suplidor de Europa, iba a escasear. Entonces, esto provocaría y provocó un encarecimiento del tema energético y pudo haber provocado grandes crisis energéticas. No ha habido crisis energética en Europa, que era lo que se esperaba, porque en gran medida Estados Unidos aprovechó la oportunidad que la buscaba desde Trump para convertirse en el gran suplidor de gas de Europa. Entonces, por ese lado no ha llegado la crisis que se esperaba. No es que no se han presentado problemas, pero no llegó por ese lado. Ha llegado, ahora está llegando por cosas que no se esperaban, pero que representan una grave crisis. Una grave crisis. Por ejemplo, Europa tiene un grave problema en estos momentos con el aceite de oliva. Y cuando estamos hablando del aceite de oliva, estamos hablando de un producto básico, de un producto de primera necesidad en sus hábitos de consumo. Y en gran medida han comunicado esos hábitos también, aparte de la humanidad. El 40% de todo el aceite de oliva que se distribuye en el mundo se produce en la zona de Andalucía, en España. Pero con los problemas que hemos tenido, con la cuestión esta del cambio climático, las prolongaciones de sequías, etcétera, hay una fuerte crisis en la producción de los olivares españoles. Y entonces se ha producido una escasez del aceite de oliva, que España y otros países europeos en principio la estuvieron atenuando con importaciones que hacían desde Turquía. Pero Turquía cerró las importaciones para satisfacer su mercado. Entonces, estamos hablando de que en España, por ejemplo, usted sabe que costaba un kilo de aceite de oliva. Un kilo de aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, podía costar 380 euros. 380 euros, no. Sí. 300, no. 3 euros con 80. 3 euros con 80. Podía costar 3. 3 euros con 80. Eso que costaba 3 euros con 80, hoy cuesta 8 euros con 20. Lo que quiere decir que antes, por ejemplo, antes, lo que te costaba 4 dólares, lo que te costaba 4.11 dólares, hoy te está costando, hoy te está costando nada más y nada menos que 889 dólares. Entonces, ¿qué ha representado para España? ¿En cuánto ha subido? ¿En cuánto ha subido el aceite de oliva? En un 116% en España. En Italia, en Italia, en un 98%. En Grecia, un 114%. Pero la gente está como que estamos hablando que es el pan o que es el arroz. En términos de lo que esa escasez y ese encarecimiento le presenta y resulta que no hay un suplidor internacional que pueda aparecer como apareció Estados Unidos con el gas natural. No lo hay porque estamos hablando de un producto que sale de condiciones climáticas específicas. Por ejemplo, las condiciones climáticas para los olivares son similares a las de los viñedos. El que ha visitado viñedos en todas partes del mundo ve que incluso hay zonas compartidas y son las mismas en las que se producen las olivas y en las que se producen las uvas. Son condiciones todas climáticas muy similares a las de los viñedos. Entonces, eso ha producido una fuerte sacudida y por ahí, aunque ustedes no lo crean, pueden venir problemas económicos, políticos y sociales. Porque eso no tiene solución en lo inmediato. Porque eso se proyecta en todo lo que queda de este año y se proyecta similar por lo menos para una primera parte del año próximo. Eso es lo que tiene que ver con las olivas. Pero entonces, ayer hablamos un poco de esto por una llamada que se produjo y luego Nayib ofreció algunas informaciones interesantes sobre la situación que está ocurriendo con los viñedos. Sobre todo en Francia, sobre todo en Francia, donde hubo una sobreproducción de vinos en un mercado que al mismo tiempo ha decrecido en sus hábitos de consumo de vino por distintas razones. Entonces, lo de la disminución en el consumo de vino se está produciendo en toda Europa, pero particularmente más acentuado en Francia. Porque Francia tiene otros elementos, otros elementos que tornan un problema aparentemente coyuntural que el gobierno ha salido a enfrentar con subsidios para aprovechar todo este envasamiento de vinos para transformarlo en perfumes y en otros alcoholes. En otros alcoholes para producir una transformación que eso no se pierda. Pero lo que está en el fondo, lo que está en el fondo es invariable. Porque para Francia, para Francia, esa disminución en su cultura de consumo de vino está reflejando otras contradicciones. Está reflejando otras contradicciones. Lo que pasa es que la Francia de los banlios no consume vino. Esa Francia francesa, que no se siente francesa, no consume vino. Porque el vino es una especie de identidad con la nacionalidad de la que tú eres parte, pero de la que reniega porque siente que te ha oprimido. Porque siente que te ha oprimido. Y ese país, que es uno de los países más admirados del mundo, uno de los destinos con los que más románticamente se sueña en todas partes del mundo, etc., está en una situación sumamente difícil por este cúmulo que parte de su proceso de colonización. A la Francia actual se le están comiendo sus colonizaciones del pasado. Se le están comiendo sus colonizaciones del pasado. Porque esa Francia, esa Francia que para las revoluciones industriales, pues necesitó mucha mano de obra africana que provenían de sus colonias africanas, que después de la Segunda Guerra Mundial, acentuó esa necesidad de esa mano de obra. Pero que después que sus antiguas colonias también se independizaron, al independizarse, el efecto inmediato fue un empobrecimiento de esas colonias y un incremento de la migración hacia Francia. Y entonces, se ha establecido una Francia paralela, que lo último que ha hecho Francia es tratar de ocultarla. Los censos en Francia, porque se hacen censos en Francia, como se hacen en todas partes del mundo, los censos en Francia tienen prohibido la apelación al tema racial. ¿Por qué? Porque Francia, entonces, se ha ido al dantonismo. Yo tengo un grave problema racial. Yo tengo graves problemas en esa magnitud, pero ¿cómo lo voy a resolver ocultándolo? Ocultándolo. Entonces, a mí no me interesa saber si tú eres negro, si tú eres blanco, si tú eres un francés de origen africano o no. Vamos a eliminar eso. Bueno, eliminando eso no ha desaparecido el problema. Se ha agravado a un extremo de que culturalmente se va produciendo un nivel de separación prácticamente insalvable. Prácticamente insalvable. Entonces, esos dos aspectos quería tocarlos porque no tengo tiempo de tocar un tercero. De tocar un tercero. El tercero es, que también influye en esto, que el Consejo Europeo en el 2008 decidió la enseñanza totalmente digital en sus escuelas. Solo decidió el Consejo Europeo en el 2008. Bueno, hoy no saben qué hacer con eso. Ha sido un fracaso rotundo. Ya algunos países como Suecia han dado un paso, otros están discutiendo irse a una opción intermedia, etcétera, porque lo que tienen es una población juvenil en el aire, totalmente en el aire, muy alejada de la identidad, contradicciones, con una serie de cosas, pero en los peores niveles que puede tener la inteligencia. Entonces, también están afectados por eso. Y eso lo adoptó el Consejo Europeo en el 2008. No, 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 no. Aquí me sacan todos los libros impresos de las escuelas, me hacen todo esto. Ahora no saben qué hacer con eso. Eso fue una decisión que se ha aprobado. No hay un solo país europeo que la haya adoptado que hoy no sepa que fue un error. Que fue un error. Entonces, pero los errores tampoco tú los resuelves de la noche a la mañana, porque no es que eso tenga todo malo. Es como lo hiciste, tal vez. Como lo hiciste y entonces se trata de buscar un cierto equilibrio entre una cosa y la otra. Bueno, se me quedó lo de la rabia. La rabia no la pluma. Gracias. Gracias. Gracias.